Hola, aquí ando, miren, voy a cocinar estas papitas Aquí tengo jitomates, chile verde, asado, porque con eso lo voy a hacer Son poquitas, pero benditas Bueno, toda la comida es bendita Les cuento que estas papas Tienen, no sé si una semana o cuantos Las congelé porque estaba haciendo y haciendo muchas papas Y se me hicieron muchas para cuando ya las cocine, las guise, perdón Entonces dije, no, como que son muchas y se me hizo malo guisarlas todas Dije, se van a echar a perder, mejor las voy a congelar Y las congelé y miren, están igual como si las hubiera dorado apenas Están buenas, entonces las voy a guisar Eso es lo que hago cuando tengo mucha comida así Y la congelo para que no se me eche a perder Y como ahorita ya las voy a guisar Yo las voy a guisar ahorita con la salsita Voy a echarle la cebolla primero para que se doran un poco las papas Más bien se sazonan porque pues ya están doradas Voy a echarle la cebolla Si ven un poquito de sucia la cazuela de noche Que sucia es el pollo que hice allá, miren Ahí está mi pollo Que lo acabo de hacer Ya les hice video de eso Pollo muy bueno con tres chiles diferentes Y voy a ocupar la palita yo creo Voy a echar las papas para que vayan agarrando el sabor junto con Con la cebolla Ahí están, miren Quien dijo que se congelaron Me parece, mira Bueno voy a moler aquello Pero no sé si le voy a echar todos los chiles porque No sé si va a estar picoso o no Yo creo que no Pero como digo repetidas veces Aquí el jefe no come tanto chile pero A ver como sale Si no pues le revuelvo al otro Si no pues yo me las como sola Pero son muchas verdad Son muchas para mi Tiene que comer Ahora sí a fuerza porque No las voy a tirar Estas ya están doradas con pimienta Ok Pero les voy a echar un poco más de pimienta y ajo aquí Ajo en polvo Entonces vamos a A ver la pimienta Aquí está Lo tengo en salero Pero este salerito Casi ni le sale nada No sé por qué lo hicieron con los agujeros tan chiquititos Ahí está Voy a echarle ajo en polvo También Para que agarre bien el sabor De todo Ahorita que le eche la salsa Ahí con eso Estas son papas en salsa verde Como diría en México Salsa Con chile verde Allá se usaba más de siria Salsa No papas con chile verde Así Bueno ahí está Voy a moler esto Y lo iba a moler con ajo Pero ya le eché un poquito ahí Tal vez le eche un dientito chiquito Porque si Agaramos el sabor así Fresco Pero pues así también No No está No está mal Les recomiendo mi pollo Quedó buenísimo Ahí vean la receta Ese fue mi invento de hoy Con calabacita Y tres tipos de chile verde Ahí ven el video Si Si quieren Como dijo Mi hermano Si Si quieren Bueno es broma Es que cuando decimos Si Si Dios quiere Y él dice Si Si quiere Si quiere Ok Pues si Entonces yo voy a decir lo mismo Si Si quieren Véanlo Véanlo Bueno voy a moler El chile Con sal Y le voy a echar Su dientito de ajo Mientras ando Platicando ¿Verdad? Esta Bueno ¿Dónde está El El bote de sal? Porque con un salerito Pues como que no No es igual Bueno ahí está El señor Se me pasa Mientras las Las papas ahí se van sazonando Se va a subir un poquito Esto para el perro Lo que se me cae Es para el perro Pobre perro Pero él está contento De agarrar Lo que caiga Así son los perros Entonces Ellos están contentos Les recomiendo que hagan eso Cuando tengan comida Y que no saben Que no saben que hacerle Mejor regálenla O también Echenla Al refrigerador Y después la cocinan Así como mis papas Pues Esa si vale la pena Cocinarlas después Cuando es comida Ya preparada Y la congelan La verdad No está igual Pero esta como las voy a A cocinar ahorita Pues si Nomás estaban doraditas Así ya Le voy a echar un poquito Más de aceite Para que Se quise bien El El chile Porque no tiene tanto Le voy a subir Para que se queme Este ya saben Que con la grasa Es lo que sale Bueno a las cosas Entonces Le hace falta Para que Amarre Como dicen También les hace falta Sal De las papas Lo que pasa Es que yo Cuando las estaba dorando Usaba el salerito Chiquito Y con ese No lo agarran Tanto Le voy a echar ahorita Ahí Porque ya le eché La salsa Pero Le falta mucho Acá Vamos a echarle Algo así A ver si no me quedan Saladas Después Pero no No creo Le eché Muy poquito A la salsa Y siempre Se me tira Algo Es porque Esta quazuelita Es muy poquita Y la verdad Es la que me gusta Para cocinar Miren Les muestro El pollo Aquí está Este es el que Cocine Ahí vean La receta Quedo muy Y pues Se coma Con las papas O solo Como sea Voy a moler La salsa Y ahí Disculpen el ruido Eh Ahí Está Riquísimo Miren Pero está Picosa Ni la molí tanto Porque Dije Si está picosa Voy a apartar Un poquito Para guardar Miren Que rica está Ni agua Ocupó Porque Los jitomates Ya tienen agua Entonces Uh Si está picosa No se la voy a echar Todas Ok Si no El jefe No va a comer Y yo no me voy a acabar Sola Toda esa comida Mis hijas Ni comen Nada de esto Aunque no me lo crean Estas chiquillas Están con su brazo A comer Otras cosas Si comen las papas Pero no así Con chile Se las comen Solitas A ellas Se las hago así O Como tipo Fries Como las largas Así Bueno Voy a apartar Un poco de salsa Porque si va a ser Mucha Y le voy a echar Sal Miren Esta la dejé Nomás Desquebrajada Miren ¿Ves? ¿Ven? Miren que rica Voy a apartar Y voy a moler Un poquito más Esta con Más agua Para que Pues tenga Caldito Las papas Y se acaba De moler Bien el ajo También Ya con Estos Calditos Ahí está Ya se lo voy a poner Tal vez Bueno Le voy a dar Una movida Y ya se lo pongo La verdad Si está picosa Si no se la acaban Voy a invitar A mi hermano Para que venga Por comida Porque Va a ser mucho Para mi Para nosotros Esto Es lo que hago Que como ya está Cocinada Invito a mi hermano Ahí está Vamos a echar La salsita Así quedo Miren Le eché Un poquito Más agua Y Para que Amarre Voy a ver Como Que haga Esa Si no Para revolverla Con la de aquí Ay Que arca Se venía Que chulada Que chulada Que chulada Ay Disculpen Ya es que Se me salen Decir tantas cosas No van a pensar Que Que Quiero andar Actuando Bueno Ahí están Miren que sabrosas Se ven Voy a probarlas De De sal Y de Pues el chile Si está muy picoso Pues No le echo Lo demás Wow Están Están Súper Buenas Deliciosas Creo que Si le voy a echar Eso No está Tanto Como Pensé Que iba A estar Que no se Puede Comer Pero Es porque Ya le eché Más agua Pero Esta si Se veía Se Sabía Muy picosa Vamos a echarle Un poquito Más de agua Para que Tenga Un poquito De Caldito No estén Tan secas Y ya Las dejo Les voy a dejar Que irvan Un poquito Ya Y Ya Les apago Y pues Así quedaron Mis papas Bien Deliciosas Con salsa verde Bueno Ahí nos vemos Que tengan Un buen día Y gracias Por ver Mis videos Y saludos A todos Pues A los nuevos Seguidores Hay Hay más Pero también A los que Están Desde el principio Como les digo No tengo mucho tiempo Que empecé Apenas hace como Tal vez un mes O dos Que me di cuenta Que estaba la página Y la puse Digo el canal Y puse Y puse los videos Pero ya expliqué Todo eso En otro video En el del pollo Ahí si lo quieren ver Porque El otro video Está más largo Y expliqué Todo eso Y nos vemos Y así quedó Mi comida Hasta luego Deliciosas papas Y así quedó Y así quedó Y así quedó